Cosas terroríficas captadas en videos de youtubers parte 4 Bienvenidos a un nuevo video Ya la parte 4 Increíble el apoyo que tiene esta sección Así que si les gusta tanto y quieren una quinta parte Este video tiene que superar los 15.000 me gustas Cuando llegue la hago Bueno, en esta sección ya hemos visto un montón de videos de youtubers Desde Auronplay, Fernanfloo, Makalakesh Y un montón más Si todavía no vieron las partes anteriores se las dejo por acá arriba Como siempre les digo en esta sección Los youtubers siempre viven con una cámara en la mano Grabando cualquier cosa Y por esto son muy propensos a grabar cosas paranormales O muy extrañas En esta parte 4 tenemos casos muy pero muy distintos Y el último que vamos a comentar va a ser mi caso Así que si querés saber que opino sobre mi caso Quédate hasta el final del video Así que espero que les guste este video Pero principalmente espero que los asuste Bueno, como siempre antes de comenzar con este video Les quiero mandar un saludo enorme a todas estas personas que me hicieron en Instagram Muchísimas gracias por seguirme Y si vos hermoso o hermosa querés que se salude en mi próximo video Lo único que tenés que hacer es seguirme en mi Instagram Y si querés tener muchísimas más chances Dale me gusta a mi última foto Si sos nuevo en el canal y te gusta este video Te invito a suscribirte No te olvides de activar la campanita de notificaciones Porque si no YouTube no te avisa cuando subo video Y por último como siempre les digo Si me quieren enviar material para otro video Les dejo mi mail por acá abajo Así que ahora si comencemos con el video Bueno, el primer caso de este video nos lleva al canal de Aleja la crack Este video me lo envió Moshi Diciendo que esta chica estaba hablando de una operación de la nariz Y en un momento en una mesa que tiene al lado Se ve como se mueve un objeto Pero este objeto no se mueve de una forma sutil Mejor vamos a verlo Este otorrinolalingólogo Parangukutirimicuero Parangukutirimicuero Otorrinolalingólogo Y decían Y decían Que lo más peligroso de una operación Esas son operaciones chiquitas Ambulatorias Así se le llama ¿Qué se oyó? ¿Qué pedo? Se cayó algo Bueno Como vieron En la mesita que tiene atrás Se ve como una especie de platito Que se mueve Pero de una forma muy brusca Y esto hace que termine en el piso Ahora si La reacción que tuvo esta chica Es como que nada más Escuchó un ruido No vio que se moviera ese plato así La chica prácticamente ni se asustó Y acá vienen las preguntas ¿Habrá creído que ese plato se cayó Porque estaba, no sé Mal apoyado? ¿Pensó capaz que creyó Que se cayó algo Pero en realidad no se cayó? ¿Quiso tratar de ignorarlo Y seguir normalmente con el video? ¿O está todo montado? No sé Cualquiera de las hipótesis Que yo puse recién Pueden ser ciertas Pero la verdad Que lo que se cae Se cae de una forma muy brusca Y tampoco se ven como hilos Como si otra persona lo moviera Así que amigos Lo dejo en manos de ustedes ¿Ustedes qué creen Que pasó en este video? ¿Creen que es real O que es fake? Comenten en la caja de comentarios El siguiente caso Me lo envió Davo Delgadillo Con un video del youtuber Rodney Roblox En este video Rodney hace un video Sobre Roblox Que no hay que jugarlo A las 3 de la mañana Pero eso no es lo que nos importa Lo que nos importa Es que en un momento Del video casi al comienzo Un objeto que tiene atrás Se mueve de una forma Muy extraña Mejor no digo más nada Y vamos a ver Así que bueno Vamos a intentar jugar Lo más tranquilo posible Vamos a ver pues que sale Así que bueno Pues vamos a darle Vamos a ver que tal Vamos a jugar Antes que nada Pues vamos a jugar Jailbreak con Ramón Voy a seguir esperando A que sean las 3.33 Vamos a jugar Jailbreak con Ramón Voy a seguir esperando A que sean las 3.33 Bueno como vieron El muñeco que tiene atrás Se mueve solo Estuve viendo este fragmento Varias veces Para poder sacar una conclusión Y a ver si Parece muy real Pero bueno Hay algo que no me convence Y es que el muñeco Como que Primero amaga un poquito Moverse Y después se termina cayendo Y cuando se termina cayendo Se ve como que tiene Algo por detrás De donde se pueda agarrar Así que a ver El muñeco si se pudo Haber movido solo También se pudo haber caído Cosa que me parece Muy muy rebuscado O que alguien Esté escondido bien En la oscuridad Y lo haya agarrado Yo recién agarré el video Y le puse todo el brillo posible Y atrás del muñeco No hay nadie Así que esa teoría Queda fuera A ver Yo sinceramente Todavía no me tiro Por si es real O es fake Porque como le dije Parece muy real Pero de la forma Que se cae el muñeco Es muy rara Así que amigos Armemos un debate En la caja de comentarios ¿Ustedes piensan Que es real o fake? De bata navajo Bueno El siguiente caso Me lo envió XXPence Este caso Lo lleva a una exploración urbana Del canal Eric Gunner O Gunner Como se pronuncia Este youtuber Estaba haciendo una exploración En la casa de un anciano Y en esa casa Pasaron un montón De cosas Vamos a ver Las cosas más impresionantes Que le pasaron Ay, esa muñeca da miedo ¿No me estaba viendo? ¿Se va a seguir? Entonces pues bueno Vamos a ver el cuarto de allá atrás Aquí ya vimos lo que hay Vamos a ver qué hay No hay nada Vamos a ir al cuarto de allá atrás Aquí parece que se puede subir Por aquí Pero está como sellado ¿Qué pedo? Está esta casa rara Bueno, ¿está construido raro? Fotos de niños Muchos ruidos Muchos ruidos Muchos ruidos Una terraza Muchos ruidos ¿Qué pedo? Vamos a ver Verde, verde, verde Bueno, como vieron Al principio Desaparece una muñeca Se ve como que hay Algo debajo de la cama Después una silueta Y se ve como que Alguien lo estaba presidiendo Como con una capa En el video Pasaron un montón De cosas más Se escucharon voces Como de una señora mayor Risas Golpes en el techo Y varias cosas más La verdad que Esta exploración Es increíble Y lo del final Amigos Es muy perturbador Solo pónganse a pensar Una cosa Imaginen que esa cosa Que lo estaba presidiendo Al final del video Lo estuvo presidiendo Durante todo el video Espiando lo que está haciendo Y no sé Capaz esperando el momento Justo para hacer algo Encima en el momento Que se ve algo Debajo de la cama Él tenía el pie Al lado de eso Amigos Imaginen que están grabando Algo Y después ven una grabación Que se vio Algo que pasó Prácticamente Al lado de ustedes No amigos Es increíble ¿Ustedes qué harían Si están grabando Un video Y ven que hay Como algo Debajo de la cama Que estuvo Prácticamente Al lado de ustedes ¿Cómo reaccionarían? Comenten abajo El siguiente caso Me lo envió Eleanor Cartagena Y nos lleva Al canal QuefishTV Al video Novia para mi amiga Cita ciegas Eleanor nos cuenta Que en este video En un momento Se ve una sombra Muy extraña Detrás de una de las Protagonistas del video Y la sombra Es muy extraña Porque no es de ninguna De las personas Que se encuentran ahí Mejor véanlo ustedes Nos agrada Pero tenemos una sospecha Que es una chica fake Es fake ¿Sí? O sea casi Casi pensamos Que era real ¿Saben dónde empezó Nuestra sospecha? Es que La Sospecha Es que Las Bueno Como les dije Anteriormente Se vio una sombra Y como se vio Pasó de una forma Muy rápida A ver primero Las personas que están En plano No se están moviendo Y segundo La sombra que se ve Es muy oscura Y segundo De la forma que están Puestas las luces Esas sombras se tendrán Que dar en dirección De donde está la chica Y como les dije Atrás de la chica No se está moviendo nadie Y a ver Póngale que hay una persona Pero fuera del plano O sea En la parte donde aparece La sombra Es como Complicado que aparezca Esa sombra así Porque para que aparezca Esa sombra La persona tendría Que aparecer en plano Así que para mi Si en este video Hablamos de algo paranormal Porque a ver Vi el video varias veces Y esa sombra Es complicado que se dé A ver De alguien Y quiero tener plano Así que amigos Ustedes que opinan De este video Hablamos de algo paranormal O hablamos de una casualidad Comenten en la caja de comentarios El siguiente caso Me lo enviaron Un montón de personas Como por ejemplo Álvaro Ángeles Este caso Lo lleva al canal De Brian Sobrevilla Bueno Brian estaba haciendo Su video con total normalidad Cuando llegando Al final del video Un objeto de su habitación Se empezó a mover De una forma rara Mejor vamos a ver No me he equivocado En ninguna Y bueno amigos Este fue todo el video Espero que les haya gustado Si les gustó recuerden 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 Bueno Como vieron Una gorra que tiene encima De su sillón Se empezó a mover sola Bueno Es muy extraño Pero viéndolo Vaya veces Llegué a la conclusión De que esto es falso Y les cuento por qué Primero Ante nada La gorra no estuvo ahí En todo el video Y justo cuando apareció Se movió Ya ahí me parece muy extraño Y aparte justo En el corte En el que aparece la gorra Arriba del sillón Se mueve Y tercero Pero lo fundamental Es que cuando se mueve la gorra Se ve como algo raro En el sillón Da como la sensación De que una imagen Se puso encima De donde está el sillón Y ahí se mueve la gorra Porque después Encima La gorra aparece En el mismo lugar Así que lo que yo supongo Es que la gorra Se movió por edición Eso del sillón Es muy obvio Así que amigos Ustedes que opinan De este caso Coinciden conmigo O opinan diferente Comenten en la caja de comentarios Bueno El siguiente video También me lo enviaron Un montón Este caso nos lleva Al canal de Dallas Review Al video youtuber Que me cae muy bien En este video Como dice el titulo Dala habla de los youtubers Que le caen bien Cuando en un momento De fondo Se ve que pasa algo muy extraño Así que mejor no digo más nada Y vamos a verlo Que estábamos bien Y además Estuvimos hablando Durante una época Me ofreció de salir En un show Que él tenía No tengo muy claro De entrevistas O algo así No me acuerdo muy bien El tema es que en ese momento A mi no me iba bien Porque no estaba en Barcelona Y luego yo le propuse a él Pero a él no le iba bien Porque estaba de viaje Y al final se quedó en nada Y hemos perdido un poco el contacto Viaje Y al final se quedó en nada Y hemos perdido un poco Bueno, bueno, bueno Como le dije Pasó algo raro Por detrás de él A ver Yo por lo que tengo Entendido Él vive con su novia Lizzy P Pero no creo que Lizzy pase De esa manera A ver Sería muy extraño A ver La verdad que no sé Tampoco quiero decir cosas por decir Ni hablar sin saber Porque pueden ser muchísimas cosas Dallas tiene como un desenfoque Bastante potente Así que directamente Les dejo este caso En sus manos ¿Ustedes que creen Que pueda ser eso? Comenten En la caja de comentarios Y bueno El último caso de este video Es el que están esperando Vamos a hablar de mi caso Hace una semana Subí un video Sobre la youtuber Lulu99 Y ese video Me lo bombardearon A comentarios Actualmente Tiene más de 5000 comentarios Y se repite muchísimo Que en un momento Se mueve algo De una forma muy extraña ¿Qué cosas se mueven? Vamos a ver Bueno, está todo en cámara Pero hay algunas cosas Que yo no le encuentro explicación Por ejemplo Hay un video En el cual se Como vieron la estufa Que tengo atrás Se movió sola Que ahora no se ve Porque está allá atrás Bueno, muchas personas Empezaron a sacar hipótesis Para comenzar Como ustedes saben Yo tengo un gato Y a ver Lo primero que se puede pensar Es que el gato lo movió Esta es mi gata Y como ven Esto no podría mover la estufa Porque es muy pesada Aparte miren Que es muy chiquita Nada más tiene 3 meses Y a ver Cuando grabo La gata se queda fuera De la habitación Porque si no Me muerde los cables Y me hace un kilo Así que la gata no fue Segundo Yo vivo solo Y tengo un gran problema Que no puedo grabar Si hay una persona En mi casa Porque me pongo Muy nervioso Y encima Ahí no puedo ver nadie Porque el espacio Es muy estrecho Y si había una persona Para moverlo Se veía en plan Así que tampoco es eso La estufa se movió sola Y la verdad Que estoy muy asustado Con eso Porque a ver Yo les conté Un montón de cosas Que me pasaron En este departamento Y eso que se movió Se vio en cámara Pero hay un montón De cosas que les conté Que no se ven en cámara Los pasos Que a veces se escuchan Por acá Cuando estoy en el baño Que he visto sombras Y un montón de cosas Y de acá Le digo que ya vi Que se movió eso Gracias por bombardearme A comentarios Y la verdad Que no encuentro Explicación De cómo se movió eso La verdad Que cada vez Tengo más miedo De esto Pero bueno amigos Ya en un tiempo Voy a hacer otro video Hablando de todas Mis experiencias paranormales Lo que me pasó a mi En el video del 199 Es real Así que bueno Hasta acá llego Con este video Espero que les haya gustado Si les gustó Dejen muchísimo me gusta Suscribanse al canal Y no se olviden De compartir el video Que a mi me ayuda muchísimo Por acá le dejo Mi Twitter Mi Twitch Y mi Instagram También se la dejo En la descripción de este video Así que nada más gente No me olvides de la vela Me despido Y nos vemos En el próximo video Chau 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 Chau